Reinvexé a nivel Vamo ¡Muy buenas! ¡La número 1! Vamo por la segunda La tercera La tercera Ahora salió abajo, ¿cierto? Ahora está de acá Ahí está Falta la... Cuarta La cuarta era acá ¡Eso! Se me ayuda a atar, vamo Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Perfecto! Perfectoide Tenemos dos